Hola, bienvenidos a un nuevo video, pero cuando yo me suba, enfocas para otro lado, porque ya sabes que, allí subiste, no seas maldita pero vamos al palo de allá, mira que aquel tiene más y aquí esta vez he ganado todos mira donde está el otro más curvo aquí no está la verdad es que yo no puedo vivir sin, si me falta uno ahí viene el agua, vamos a hacer un video bajo la lluvia ¿tienes hambre, Claude? porque si no puedes poder comer aquí no no hija, ya te dije que en cámara andes diciendo que no tienes hambre que no tienes hambre por favor siento yo de que me voy incompleta por tener que estar con el sur pero ni modo, así es la vida a veces estamos completas y a veces estamos incompletos por favor, aquí Tatiana no, no no se aparta la Tatiana, yo queriéndola patear subiste pero no te voy a grabar que te quede claro ya tienen gusano ya tienen gusano hija grabando este va a ser mi almuerzo este va a ser mi almuerzo está grabando, está grabando está grabando que de aquí va a salir tu paguito Usted quiere decir No te vas a morir de ir Media vez como yo Media vez como yo por todos lados No importa que no salga en cama Enllenándome ¿Te gusta? Conviene bien peligroso De estos no venden ustedes Bien Ya se nos compra a tu hermano Son los que más le gustan a él Envidioso A ella le da rebaja A ella sí, pero a vos no A vos en espera Ay mirá, me cayó A ella no Y ella tiene sus cumpayatas Sus cumpayatas le dicen lo que quieres Nadie no me sorprende Ya se me entierra eso Tener cuidado con la Gina, Clau Cuidado con la Gina, Clau Hija Ustedes temen a grabar Al igual que la gente Aquí no te voy a dejar pasar No me siguen Tener cuerpo A la vos en suspension No meина No lo sé Acá La si Actual Se te afecta Y el teléfono mojándose Hija, como usted tiene mucho dinero Oye Aquí, aquí de este lado Ay, mira No puedo más Si usted no alcanza Si usted no alcanza a comer este, ¿cómo se llama? Hojas de jocote, coma hojas de jocote Hija, a ver, ¿qué te estás imaginando? ¿Qué te estás choyando? Vamos a ver mejor aquí más adelante Se de jocote, ¿por qué? Esta de aburre Necesito, tu mamá no necesita Págame Me la cibé la cabeza Mira, mira Este, tu mamá no necesita un lazo Lo llevamos, ¿para qué? Para que te... No Uno no ¿Cuántos irían con este, creo? Creo yo Creo que así Ah, pues Y si nos bañamos ya para ir En el camión Va Y vamos a comer ahí, este Ahí venden Platos de comida De económica Va ¿Por qué no ando mucho en él? ¿Está bueno? Sí, hija, es que usted es muy exigente Este solo pide burger ¿Y para qué? ¿Y qué no te vas a echar del mío? Mejores que los tuyos Va, entonces Si me andas haciendo de menos a los míos Yo ya no me voy a traer Ay, cuando seas así Andas pedido churros, Claudia Ahorita, antes de bañarnos ¿Pedí churros? Ajá Pedí un maíz chino, ¿quiero yo? No, grito No, andas pinto ¿Y cuánto vale un churro? ¿Un dólar? Quien Anda, pues Y para que nos bajemos la zona Va Un maíz chino y ¿qué más? ¿Y lo que vos querrás? O una, dos Una jalapeña, mejor Hoy sí le voy a agarrar Acondicionadora a esta Así que nos vamos a ver más adelante Hola Ahorita en medio vamos a comer algo Mira, vos ni te comiste ese churro Que te compré de Claudia Espérate que no me voy a dejar nada Veníte para acá, para que salgamos las dos Sí, yo pensé que estaba saliendo Y ahí Que vos lo hago, querés que uno te grabe No me vas a quitar los maridos No, hija Mi mamá me dijo que si no Que nunca diga que no A todo lo que vos me apareces Se me mira Uy Todavía ni me he quitado Mira, las cejas hasta aquí Me las hiciste, pobre Y vos vieras como me habías dejado los ojos Que casi pierdo la vista Yo dije que así a nadie me iba a querer ¿Ese no es mi vaso? Ese estaba encima del volado Ah, bueno Mi vaso tenía esta, esta basura adentro Ah, sí Vos toda asquerosa Pero para otras cosas Para otras cosas no Así que nos vamos a ver en el próximo Uno, me he comprado Dos Uno, dos Uno, dos Espérense que no había pechurro Todavía no No se despidan, por favor Hasta que yo me lo termine de comer Voy a cortar Las dos mamás useñas me han visto comer a mí Y yo como yo soy la estrella No, tampoco Voy La estrella del pueblo Nos vemos en el próximo Bye